Uno de los objetivos de la existencia del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco es la lucha pacífica para encontrar el rumbo democrático en Nicaragua, dijo Jesús Teffel. Bueno, primero que todo, desde el 4 de octubre del 2018, cuando se fundó la Unidad Nacional Azul y Blanco, éramos un montón de organizaciones que estábamos concertando acciones, éramos un unida en acción, teníamos objetivos comunes, nos pusimos de acuerdo para un sinnúmero de acciones, tanto en lo nacional como en lo internacional, sin embargo, a lo largo de que fuimos creciendo también, la comunidad internacional y los actores nacionales también necesitaban saber quién representaba a la Unidad Nacional Azul y Blanco, porque éramos muchas organizaciones y nos decían que éramos como algo que no era abstracto, porque no tenía cara en ese momento. Entonces se pasó a tomar la decisión en asamblea de que teníamos que conformar un equipo colegiado de representación de la unidad a lo internacional y lo nacional, y que además de eso fuera la dirección política de la unidad. En ese caso pasamos a hacer la primera elección del primer Consejo Político, que fue a inicios del año pasado, con un mandato de seis meses inicial. Era la primera vez que teníamos un Consejo Político y se quiso hacer un periodo corto para poder sacar aprendizaje más rápido y si hubiera necesidad de hacer un cambio más rápido se hacía. Y ahora en enero hicimos la segunda elección ya del Consejo Político, ya con un mandato de un año. En este caso tenemos mandatos bien específicos, como por ejemplo llevar a cabo la lucha cívica no violenta para lograr el cambio democrático en el país. Tenemos también un mandato de conformar la coalición junto con otros actores políticos, y es lo que hemos venido trabajando estos últimos meses. Tenemos también mandato de hacer toda la presión internacional, de tener toda esta gestión viva internacionalmente y en conjunto con los exiliados y con la diáspora. Y tenemos mandato también de apoyo a las víctimas en todo lo que se pueda. Pues eso son, a resumen, los mandatos a grosso modo que tenemos. Cada miembro del Consejo Político representa a diferentes sectores sociales, dijo Jesús Tefel. Para Noticias 12, Castalia Zapata.